Hoy estamos brindando la capacitación anual de poda de arbolado urbano a todo el personal de la Dirección de Espacios Verdes. Tiene como objetivo concientizar y seguir capacitando permanentemente al personal para que trabajen de forma adecuada, no solamente en los cortes que se realizan en el arbolado, sino también en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar para que sean trabajos con el menos riesgo posible. Gracias.